¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin digo bien mi saludo Bueno chicos y chicas, quiero hacer un vídeo no tanto así como un short, creo que de como un short básicamente Y también deciros una de las cuantas cosas que esta escena la estoy sacando de Rancore Que de hecho voy a dejar el link en la descripción del vídeo, que básicamente es su primer vídeo Para que vayan a verlo y se suscriban al canal, pero bueno chicos y chicas, bueno Obviamente que yo quise sacar esta escena para que vieran muy bien Vale, ya todo el mundo debe conocer a Sprint, es un youtuber argentino que también hace vídeos básicamente de Minecraft y de otro tipo de cosas Básicamente también tiene su canal de Twitch, Sprint es un youtuber de Argentina El cual bien decididamente decidí prepararle un logo que no sé tal vez si le vaya a gustar tanto Pero de todas formas de Sprint, aquí te dejo tu logo, o sea básicamente te muestro el logo de como es Para ver si es que tanto, si es que lo quieres utilizar, claro No te estoy diciendo que obligatoriamente lo uses, pero bueno chicos y chicas, hasta acá te muestro el logo Sprint Y este es básicamente el logo Sprint Si te gusta muchísimo pues si quieres te lo puedes poner en Twitch Y bueno chicos y chicas, hasta acá el vídeo de hoy, chau chau